Ok, entonces ya tenemos esta área, ¿verdad? Qué bueno, qué padre. ¿Hay alguna pregunta acerca de la gráfica o de la fórmula? Como ustedes pueden ver, es un área muy grande. Abarca prácticamente toda la acción menos esta área A. Ok, entonces noten, noten. Los consumidores, los consumidores y los productores, y los productores son afectados, son afectados por el cambio en precio, por el cambio en precio. De P sobre barra L a P sub S X, P sub S X a este disco. Ok, el gobierno, sin embargo, el gobierno es afectado, es afectado por un intervalo, un intervalo. Más amplio, más amplio. De P sub S X a P sub S X a este disco. Ok, la magnitud, la magnitud del cambio en ingresos fiscales debido a S X domina la gráfica. Domina la gráfica. Abarca todas las áreas menos A. Entonces domina la gráfica. Ok, lo voy a decir más adelante en la acción. El hecho que Suecia pueda disminuir los precios allá en Letonia no le ayuda para nada. Este rectángulo sigue siendo grande, a diferencia del arancel, donde le ayuda con la fórmula de la fórmula del efecto neto. Ya también hay una serie de pintarrones, algo que quieran leer, que no puedan leer, hay algo que no hayan entendido. Donde dice, a diferencia de un AR, AR es arancel. Arancel, sí. AR es arancel y polito. ¿Qué otro? ¿Mander? El que vemos AR como autoregreción. Ah, ok, sí. Ok. ¿Tú no lo han visto? Sí. AR, arma. Ok. ¿Otra? ¿Otra próxima? No, ok. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Entonces, toma agua y todos seguimos. Ahorita hacemos un ejemplo. Ok. Entonces. El rectángulo. Ah, ok, sí. El rectángulo. Ah. El rectángulo. Disculpe, maestro. Ok. Me voy. Ok. El rectángulo formado por. Constituye. Constituye. El efecto. El efecto. De. Términos. De. Intercambio. Intercambio. ¿Cuáles áreas abarca el efecto de términos de intercambio? ¿Cuáles áreas? Dale, por favor. Dariana, escóque una persona. Paloma. El efecto de términos de intercambio. Ok, debe de ser. Debe de ser de P sobre la barra de ley a P sub SX. ¿Verdad? El efecto es que en Letonia el precio del vodka disminuye. Entonces, ¿qué áreas abarca esa disminución de precio? O sea, de cinco, ¿no? Ok. Sé más específico. Sí. E, F, G, H, I. Sí. Muy bien. E, F, G, H, I. Bien. Se me olvidó una. Sí. E, F, G, E, coma, F, coma, E, coma. Sí. Y tengo que hacer espacio para... ¿Por qué el pedazo? Es lo que no tiene letrado. ¿Mande? Un pedazo, pero no tiene letrado. ¿Cuál pedazo? ¿Este? Sí. Porque si te fijas, las exportaciones importan aquí. Este ya no. Sí. Ya no sale. Ok. F, G, constituye, constituye el efecto de términos de intercambio. Muy bien. Ok. Entonces, entonces, esta área es el resultado. Esta área, esta área, es el resultado, el resultado de la capacidad, la capacidad de Suecia, de Suecia. De disminuir, de disminuir, precios en Letonia. Ok. En el caso del arancel, en el caso, en el caso del arancel, arancel, vimos que esto aumenta, aumenta el cambio de ingresos fiscales. Entonces, aumenta los ingresos fiscales del gobierno. Déjenme lo escribo así. Esto aumenta los ingresos, los ingresos fiscales del gobierno, del gobierno. Ok. Pero, 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 en el caso de un subsidio, pero, en el caso de un subsidio a la exportación, no disminuye, no disminuye el gasto del gobierno. Entonces, déjenme borrar aquí y déjenme cambiar el plumón azul. Entonces, ahora, tener una economía grande no te ayuda. No, no, no te va a ayudar. No va a compensar. Entonces, ahora, tener una economía grande no ayuda. Ahora, tener una economía grande no ayuda. Entonces, tengo el valor absoluto del efecto de términos de intercambio es igual a E más F más G más H más I. Es la fórmula que nos dio Palom. Ok. ¿Cuál es otra manera de formular lo mismo? ¿Cuál es otra manera? ¿Cuál sería la altura del rectángulo? ¿Cuál sería la altura del rectángulo? CX asterisco sobre 2 por EX PX. Es un rectángulo. Sí, por eso. Todas estas áreas. Entonces, no es sobre 2. No, a lo que me refiero es lo de CX, que es la altura en precio. Ajá. Eso es lo que va sobre 2. No, no necesariamente. ¿La diferencia de PLI sobre PSX? Sí, muy bien. Entonces, déjenme lo pongo acá. Este valor absoluto de TI es igual a, síguele, es P sobre barra LEI menos P sub SX. Y luego multiplica por las exportaciones evaluadas en PSX. Sí, muy bien. O la distancia entre Q sub S asterisco SX y Q sub Asterisco SX. O la fórmula que nos dio Hipólito, que también es válida. P sobre barra LEI menos P sub SX que multiplican exportaciones asterisco evaluado en P sub SX asterisco. Ahí tienen tres fórmulas que dicen lo mismo. Entonces, ¿la diferencia de los precios no necesariamente es simétrica? ¿Lo es la mitad? No. Ok. No. Parece. Pero no, realmente cuando haces los ejemplos, no. En la gráfica intento hacer eso Hipólito para que no quede, no queden apachuladas las áreas. Ok. Pero en la práctica no, no tiene que ser así. Ok. Entonces, ahora nos vamos por el efecto neto. Entonces, déjenme. Sí, voy a ponerlo acá. Voy a ponerlo acá. Voy a ponerlo aquí. Ok. Ok. Entonces, entonces, ¿dónde estoy? Efecto neto. Efecto neto del subsidio de la exportación. Ok. El efecto neto del subsidio de la exportación es la suma de los cambios. De los cambios. Entonces, efecto neto asterisco del subsidio de la exportación. ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cuál sería la fórmula? Si es la suma de los cambios. ¿Cuál sería la fórmula? Dale. Primero nada más fórmula en los cambios. Empecemos con la fórmula más sencillita. Antes de que el señor le pueda comer al pacer. Sí, cómo no. Miguel, escoge una persona. Dariana. Dariana. ¿Qué es la suma de los cambios del subsidio de la exportación? Ajá. Este asterisco es X más el cambio en el subsidio de la exportación. Asterisco es X más el cambio en ingresos fiscales debido al subsidio de la exportación es X. Voy a poner esto en paréntesis porque ya hicimos esta suma y va a terminar siendo EN, sub es X asterisco, igual a C, menos, abro paréntesis, B más C más D más E más F más G más H más I, cierro porchetes. Ok, entonces, este, el efecto neto nos da cuáles áreas. Dale, por favor, o sale a cuáles áreas. Dale, por favor, este, Dariana, escoge una persona. Alguien que no le haya tocado. Sí. Dale, nunca te ha tocado, dale. Claro, pues sería todo menos de uno. Sí. Entonces, efecto neto, asterisco, del subsidio de la exportación es igual a menos uno que multiplica B más D más E más F más G más H más I, cierro porchetes. Dale, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. ¿Qué signo tiene? Efecto neto, asterisco, del subsidio de la exportación es negativo. Ok, ahora, ¿usamos formas funcionales específicas, sí o no? Sí. No. No. Son puras rectas y puros cuadritos, triangulitos, trapecios, etcétera. O sea que, esto es regla general. El subsidio a la exportación por la geometría de la demanda y oferta, por la geometría del comercio internacional, siempre tiene un efecto neto negativo. Porque lo que gasta el gobierno, o sea, nada puede compensar por el enorme gasto que tiene el gobierno. Nada. ¿Usted cómo interpreta que sean todas las áreas menos la A y la C? Ok. Primero, porque cuando sumo el cambio en excedente del consumidor con el cambio en excedente del productor, ok, la que sobrevive, sí. Ok. Entonces, el cambio negativo del excedente del consumidor sí llega a ser compensado por el cambio en excedente del productor. Nada más que la suma de estos cambios nunca pueden ganarle geométricamente al gasto del gobierno por el rectángulo. No es una explicación muy económica que digamos, ok, pero tiene que ver más bien con la geometría de la economía. Ok. Esto no es lo peor. Esta discusión se va a poner bien triste en unos minutos. Es un momento triste. Ok. No es muy triste. Ok. Pero ya termina una serie de pintarrones. Hay algo que quieran leer que no puedan leer. Hay algo que no hayan entendido. Ok. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar, vamos a borrar. Vamos a borrar. Borro, 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 borro. No, hombre. Ok. Entonces. Ya. Ok. Entonces, vamos a seguirle. Entonces, vamos a borrar. Vamos a borrar. Las fórmulas, las fórmulas, las fórmulas se detienen, se detienen en Z1. Z1 es el sistema unigota de aquí. Z1. Ahí me pongo un segundo, segundo pintarrón. ¿Y ahora? Ok. Déjenme ver si puedo resolver esto yo solito. Yay. Lo resolví. Ok. No fue mejor que mi depa. Ok. Sí. Este es Z1. Este es Z1. ¿Se congestionó el excusado? Sí. Este. Si tienen un gato, nunca tiren arena al excusado. No me pregunten cómo me di cuenta de eso, pero sí. Sí. Sí les ha pasado que se congestionan el excusado y ven el agua nada más subir lentamente y se hacen así hacia atrás. Entonces, eso es lo que me pasó en la noche. ¿No más? Sí. De buena noche. Sí. Ok. Claro. A diferencia del arancel, las fórmulas se detienen en Z1. Ok. Entonces, no se requiere, no se requiere de mayor profundidad, de mayor profundidad, 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 profundidad. Para ver, para ver, para ver cómo el subsidio a la exportación es mala idea, es mala idea. Se elimina, se elimina el trapecio, el trapecio. Se elimina de la operación. Esto, esto disminuye, disminuye. El cambio, el cambio en ingresos fiscales, no, de hecho no disminuye eso. Eso disminuye el impacto, eso disminuye el impacto. Del cambio en ingresos fiscales, del efecto neto. Sí, eso que ni qué. Eso sea positiva, cancelo, eso sea negativa. Sin embargo, esto no impide, pero, esto no impide, impide, que el efecto neto del subsidio sea menor a cero. Y lo es por regla general, lo es por regla general. Ese es el problema con el subsidio. Ese es uno de los problemas. El efecto neto es nocivo. Ok. Ok. Ok, entonces, pero este efecto negativo, pero este efecto negativo, no fue producto, no fue producto de las funciones, funciones particulares, particulares. De demanda, de demanda y oferta en el mercado de vodka, mercado sueco de vodka, de vodka. Es la geometría, es la geometría del subsidio, del subsidio a la exportación que genera, que genera este resultado malo, resultado malo para Suecia. Ok, el efecto neto, el efecto neto, el efecto neto, el efecto neto de un subsidio a la exportación es negativo. Esa es la regla general. Oiga, doctor. Ok, manden. ¿Y en el comercio sí se usa mucho esa práctica de subsidio? Ahorita, ahorita no, no te sabría decir, pero sí hubo un momento en que sí se usaba, junto con aranceles. ¿Y pararon porque vieron los efectos o pararon de usarlos porque vieron los efectos? No creo, no creo que fue por eso. Yo no sé si haya disminuido, disminuyó la práctica en Europa. Disminuyó la práctica en Europa, pero no creo que haya disminuido toda la práctica. Un argumento contra Brexit, por ejemplo, que se me hizo interesante, fue incidental. Los británicos argumentaban que es que Reino Unido paga un chorro para ser miembro de la Unión Europea. Y los europeos contestaban, sí, pero subsidiamos tus exportaciones. Eso me llamó mucho la atención, que todavía hay subsidios de exportación importantes ahí en Europa y en Reino Unido. Más de parales. Que genera este resultado malo para Suecia. Sí, entonces, esta es la regla general, ¿ok? Ahora, ahora, a menos, a menos que relajemos, relajemos, el supuesto de competencia perfecta, el supuesto de competencia perfecta o usemos funciones, funciones exóticas de demanda u oferta, demanda u oferta. Esa es la regla general. Esa es la regla general. Si ha habido gente que ha logrado revertir este resultado, suponiendo oligopolios y cosas así, pero en competencia perfecta, esta es la regla general. Esa es la regla general. Déjenme borrar aquí, déjenme cambiar el pintor, ¿no? Pero en general, si alguien decide hacer exportaciones fuera de la economía, es porque beneficia a los empresarios, ¿no? Y lo apoyaría. Sí, mando. Pero entonces, como dice, que está bien en la general, pero para competencia perfecta, pues en general, ¿hay competencia perfecta? No hay competencia perfecta, pero sí hay mercados que se acercan a competencia perfecta. Sí, y hay diferentes estructuras de oligopolio. Entonces, en algunas estructuras de oligopolio, este resultado no se cumple. Pero por lo general, por lo general, el efecto neto es negativo. Y por lo general, el subsidio de exportación no es muy buena idea. Ahorita les voy a enseñar porque, pero sí, no es muy, muy buena idea. O usemos funciones exóticas de demanda u oferta. Esa es la regla general. Es la regla general. Ok, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar. Ok, entonces. Ok. Y los términos de intercambio. Y los términos de intercambio. Ok. Ahora, al examinar el bienestar. Al examinar. Al examinar. El bienestar. El bienestar. El bienestar. Generado. Generado. Por un arancel. En el modelo estándar. En el modelo. Estándar. Estándar. Y en el de. Equilibrio. Equilibrio. Parcial. Parcial. Vemos. Una. Ambigüedad. Ambigüedad. No tengan pena. ¿Quién no sabe lo que es una ambigüedad? Ok. Lady. ¿No sabes lo que es una ambigüedad? Entonces aquí no puedo. Ok. ¿Quién sí sabe lo que es? Por definición, todos los que no levantaron la mano, ¿verdad? Todos. A ver, Marisa. Bueno, sí, que no es muy preciso. No es claro cuál de los dos. Si tienes que escoger entre dos opciones, no es claro cuál debe, cuál, a cuál conclusión deberías llegar. Ambigüedad. Entonces, ¿cuál es la ambigüedad aquí? Ok. Ustedes díganme. Están estudiando por el examen final. Según el modelo estándar. Según el modelo. Según el modelo. Estándar. Estándar. ¿Qué le hace a los términos intercambio? ¿Los aumenta o los disminuye? El país que impone el arancel. Muy bien. El arancel aumenta términos de intercambio para el país que lo impone. Que lo impone. ¿Esto es bueno o malo, Darío? Sí. El arancel es bueno. El arancel es bueno. Ok. Según el modelo estándar. En el modelo de equilibrio parcial. En el modelo de equilibrio parcial, 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 el efecto neto, el efecto neto, puede resultar, puede resultar negativo, negativo. Y esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, para el país, o para el mercado, por lo menos, para el mercado que está siendo protegido. Ok. Ok. Entonces, ok, ya terminó la serie de pintarrones. Ok. ¿Alguien quiere leer algo que no pueda leer? ¿Alguien no puede leer algo? ¿No me leí el inglés, lo que hago? Sí. Ah, ¿qué es? ¿Qué dice la geometría? Es la geometría del S.A. Es una geometría. S.A. 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 No, S.A. No, S.A. Antes de ambigüedad, ¿qué dice? Ah, parcial, vemos una ambigüedad. Ok. Entonces, aquí con el arancel, se podría, al menos en principio, debatir. Ok, a lo mejor esto tiene un efecto bueno, a lo mejor esto tiene un efecto malo. O sea, se valdría una discusión. Ok. Ok. Entonces, déjenme, déjenme borrar aquí, y cambio el cromón azul. Déjenme borrar, borrar, borrar. Ojo, 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 ojo. Entonces, habría una manera de defender este arancel. El modelo estándar dice que los términos de intercambio aumentan, y si calculamos el efecto neto, chance y sale positivo. Muy bien. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Todo esto, todo esto. Puede generar, puede generar, un debate, le va acerca, acerca, del efecto del arancel en el bienestar. Bienestar. Disculpe, profe, ¿le puede cambiar el pizarrón? Sí, ¿cómo no, Dios? Ahí está. Ok. Entonces, este, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy. Nos basamos, nos basamos en, les pregunta, nos basamos en términos de intercambio o en efecto neto, subaerro. Ok. Nos importa más, nos importa más, el poder adquisitivo del país, el poder adquisitivo del país, eso se mide con términos de intercambio o, o de eficiencia. Es un mercado, no, eso se mide con carga muerta, que genera el arancel. Ok, ahí está el debate, ahí está el debate. ¿Qué te importa más? Y no es un debate en vano, si toman intro la micro y aprenden modelos de piratería, van a ver que la piratería aniquila la carga muerta en ciertos mercados. La piratería es eficiente. Sí. En otras palabras, en ciertas condiciones es el resultado más eficiente. Dile eso a alguien que trabaja para una empresa de música, una empresa de libros, vas a se enojar. Entonces, sí, ¿qué te importa más, los derechos de propiedad intelectual o la eficiencia? Es un debate, es un debate, de hecho muy interesante, muy, muy interesante. Pero déjame borrar aquí. Déjame borrar, déjame borrar, déjame borrar. Ok, entonces, pero cuando pasamos, cuando pasamos a subsidios a la exportación, SX, no hay dilema, no hay dilema. Ok, según el modelo estándar, según el modelo, el modelo estándar, estándar. Un subsidio a la exportación, ¿qué le hace a los términos de intercambio? Lo que le hace a los términos de intercambio. ¿Qué le hace a los términos de intercambio? Un subsidio a la exportación. Un subsidio a la exportación, disminuye, disminuye, términos de intercambio. Esto es malo. Esto es malo para el país. Disminuye el poder adquisitivo. Y según el modelo de equilibrio parcial, un subsidio de exportación, ¿qué efecto neto tiene como regla general? Es negativo. Muy bien. Como regla general, siempre es negativo. Un subsidio de exportación siempre, siempre tiene un efecto neto sub SX negativo. Como regla general. Entonces, como lo quieras ver, es mal idea. Como lo quieran ver, es muy mal idea. Ok. Ahora, ese rectángulo enorme, ese rectángulo, rectángulo enorme, enorme del cambio en ingresos fiscales sub SX, ok, representa, representa millones, millones, a veces miles de millones, de dólares, euros o pesos, de dólares, dólares, euros o pesos, ok, que gasta un gobierno, que gasta un gobierno, gobierno, al subsidiar, subsidiar. Exportaciones. 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 Ok. Pregunta bien sencilla. Mucha gente no sabe la respuesta correcta. El gobierno saca el dinero para financiar este subsidio a la exportación. Sí. ¿Quién nos paga? Exacto. Ustedes están pagando por este subsidio. El gobierno nada más le pasa el dinero. O sea, es lo único que hace. Toma dinero y se lo da a otro. Ok. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar, vamos a borrar. Se va a volver bien antigobierno en esta elección. Ok. Entonces, ese dinero, ese dinero, ese dinero, proviene, proviene de los ciudadanos que pagan impuestos, de los ciudadanos. Ok. A cambio de ese apoyo, a cambio de ese apoyo, de ese apoyo, el gobierno, el gobierno, le da a los ciudadanos, el gobierno y los productores, perdón, y el gobierno, el gobierno y los productores, productores, subsidiados, subsidiados, les dan lo siguiente. Les dan lo siguiente. Obviamente a los ciudadanos. Primero. ¿Qué le pasa al precio del bien? ¿Puede cambiar el peso del bien? Sí, por favor. Sí. Sin grado. Perdón. ¿Qué le pasa al precio del bien? En el país se subsidia la exportación. ¿Se va de peso de oro de I a peso de X asterisco? ¿Qué le pasa? Aumenta. O sea, que sana. ¿Para qué pagas impuestos? Para que te aumenten los precios de los bienes de compuestos. Qué chido. Un aumento del precio del bien. Un aumento. Un aumento del precio del bien. Ok. Ok. ¿Qué le pasa a tu poder adquisitivo si aumentan los precios, Michelle? Disminuye. Disminuye tu poder adquisitivo. Disminuye. Tu poder adquisitivo. Ok. Dos. Dos. Los términos de intercambio disminuyen. Entonces, esto también representa una disminución, disminución del poder adquisitivo, adquisitivo del país. Y tres. Tres. Como regla general. Como regla general. Un efecto neto negativo. Un efecto neto negativo. ¿Quién se beneficia? ¿Y quién? No, el gobierno no. ¿Quién se beneficia? Los productores. Los productores. Es una transferencia de tus impuestos a productores privados. Y a ti te friegan. Y al resto del país te friegan. Esto lo identificó Adam Smith en 1776, en las que hacen las naciones. Un subsidio a la exportación, lo que sucede es que el precio aumenta. Estás pagando impuestos para que reduzcan tus ganancias reales. Estás pagando impuestos para que el poder adquisitivo a tu comunidad se reduzca. O sea, tu país se reduzca. Entonces, por eso es una muy mala idea. Por eso es una muy mala idea. Ok. Mando. Pero bueno, está suponiendo que el precio es poniendo un precio visto. Pero si le das dinero para reducir costos. Ok. Si le das dinero para reducir costos. Ok. Muy bien. ¿Con qué finalidad? Ok. Eso quizá pueda funcionar, pero de todas maneras, sale de tu bolsillo. Entonces, ¿siempre es como el precio visto? Mándeme. ¿Casi siempre es como el precio visto? Subsidios a la exportación, sí. Porque casi siempre quieres pagarle más para que produzca más. Ok. Hay otras tácticas que se pueden usar para aumentar exportaciones, pero todas tienen un costo, todas tienen un precio. Por ejemplo, ustedes han escuchado que ciertos países devalúan su moneda breve. Bueno, eso es redundante. Devalúan su moneda para hacer las exportaciones más atractivas. Pero eso te pega en importaciones al consumidor. Entonces, todo va a tener un precio. Todo va a tener un efecto negativo. Ok. En este caso particular del subsidio, los efectos negativos tienden a dominar, a predominar cualquier efecto positivo. Ok. Entonces, ya terminé una serie de pintarrones. ¿Algo que quieran leer que no puedan leer? Hay algo que no hayan entendido. Ok. Lo voy a seguir. A ver. Entonces, no quiero borrar esa gráfica todo al mundo. Porque vamos a hacer un ejemplo y creo que va a ayudar. Ok. Entonces. Si este instrumento es tan malo. Entonces. Ah, no. Eso lo vemos después. Si este instrumento es tan malo. Si este instrumento. Es tan malo. Es tan malo. ¿Por qué existe? Esa pregunta la quiero contestar más tarde. Lo que quiero hacer ahorita es un ejemplo. Ok. Pero es algo que se tienen que preguntar como economistas. De hecho, en general, como científicos sociales. Si esta situación o esta acción es mala. ¿Por qué se lleva a cabo? Alguien le tiene que convenir. Algo tiene que estar sucediendo. Alguien tiene que ignorar una consecuencia. Algo. Pero tiene que haber una razón. Ok. Entonces. E. Ejemplo. Ok. Ejemplo. Ok. Entonces. Para los siguientes ejemplos. Para los siguientes ejemplos. Necesitamos. Necesitamos. Las funciones. Y los resultados. Los resultados. Que caracterizan. Caracterizan. El. No entiendes. Mercado. Sí. Exacto. O bueno. No sé. Te tomo la palabra. Sele. Que caracterizan al mercado. Al mercado. De vodka. En Suecia. En Suecia. Entonces. Las funciones. Las funciones que vamos a usar. Son. Q sub. De asterisco. Mande. P asterisco. U sub. S asterisco. Que depende. De p asterisco. Es igual a 10. Por p asterisco. Me estoy acordando mal. Hubo un profesor. Que de hecho. Le apagó a la cámara. O sea. Ah. Ya me acuerdo. No puedo mencionar el nombre. Pero sí. Hubo un profesor. Que. De repente. El audio no funcionaba. A la cámara. Entonces. Lo resolvió. Ah. Terminando la reunión. Y siguió con la clase. Es un sueño derecho. Pero bueno. Muy bien. No. Bien. Lo vamos a borrar aquí. Vamos a ver. Si no hagan eso. Cuando sean profesores. No hagan eso. Ya no hay gente que te creen. ¿Ande? Ya no hay gente que te creen. Sí. Ok. Entonces. Este. Y los precios. Van a ser. P sobre barra LI. Igual a. 7 sobre 3. Este. Sí. Lo voy a poner. Aproximadamente. 2.333. Y. P sub SX. Es un punto. P sub SX. Asterisco. Igual a 5 medios. Igual a 2.5. Ok. Ahora. Ejercicio extra. Adivinen. ¿Cuál es el ejercicio extra? Vamos a calcular el efecto neto del subsidio a la exportación en Suecia. ¿Cuál sería el ejercicio extra? Miguel. ¿Cuál sería el ejercicio extra? ¿Cuál era el normal? El efecto neto del subsidio a la exportación en Suecia. ¿Cuál era el efecto neto en el otro país? Sí. Sí. En metonio. Ok. Problema extra. O perdón. Ejercicio. Porque te lo mostramos. Ejercicio extra. Ejercicio extra. Calcula. El efecto neto del subsidio a la exportación en Suecia. O sea, en el tonio. Para que practican. Yo no he citado la demanda. Sí. Pero me sale a cuantos casos. ¿Mate? P sub SX es 5 medios. Eh, ok. P sub SX es 5 medios. 2.5. Ok. Entonces, vamos a empezar. Ejemplo 2A. Ejemplo 2A. Calcula. Calcula. El cambio al excedente del consumidor es el X. Ok. Entonces, para empezar, primero vamos a determinar. P sobre la realidad de I aumenta. Ah, P sub SX es asterisco. C disparibus. El cambio al excedente del consumidor en Suecia. Debido al subsidio a la exportación. ¿Qué signo tiene? Ya nos había dicho Michelle hace bastante. ¿Qué signo tiene? Este, Sara, escogí una persona. Carlos. Negativo. Negativo. Muy bien. Entonces, ya sabemos que tenemos que ponerle negativo. Ok. Muy, muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? ¿Cuál va a ser la fórmula de AB? ¿Cuál va a ser la fórmula de AB? Entonces, déjenme lo pongo aquí. Entonces, el cambio. En excedente del consumidor es X asterisco. Ustedes, díganme. ¿Quieren valor absoluto y luego le ponemos en negativo? ¿O ya de una vez le ponemos en negativo? Una vez. Ok. Y ahí como vos. Menos uno que multiplica. ¿Cuál es la fórmula del trapecio? Dale, por favor, Carlos. Escogí una persona. Balón. Balón. El excedente del consumidor es A y B. Entonces, sería... De que es X asterisco con la os. P y leí. Ok. Sí. Esa es la altura. Entonces, P sub es de X asterisco menos P sobre barra de I es la altura. ¿Qué multiplica? A es... UD asterisco de X más UD asterisco de I entre 2. Base mayor más base menor. O en este caso base menor, Q sub es de Asterisco de X más base mayor. Q sub es de Asterisco de I. ¿Qué se me está olvidando, Palón? Entre 2. Entre 2. Creo que lo habías dicho. Entonces, sí. Entre 2. Ok. Ahora nada más tenemos que sustituir. Vamos a borrar aquí. Ok. Entonces, ustedes díganme. ¿Lo quieren en decimales o lo quieren en fracciones? ¿En fracciones? Ok. Muy bien. Entonces, cambio en excedente del consumidor. SX es igual a menos 1 que multiplica. 5 medios es 15 sextos. Sí. 15 sextos. Menos 7 tercios es 14 sextos. Ok. Ya tengo la altura. Que multiplica este Q sub de SX. Ah, voy a necesitar eso. Entonces, déjenme hago un paréntesis aquí. Me emocioné. Paréntesis. Q sub de evaluado en 15 sextos. ¿Verdad? Aquí sale. La fórmula es 30 menos 5 por 15 sextos. Eso es 30 menos 75 sobre 6. Eso es 180 menos 75. Todo sobre 6. 180 menos 75. ¿A qué sale? ¿A qué sale? 180 menos 75. Dale, Darian. Muy bien. 105. Q sub de asterisco. Asterisco. SX es igual a 105 entre 6. Así lo dejamos. Así lo dejamos. Ok. Q sub de asterisco. Sí. Ahorita voy. ¿Puedo hacerlo? No sé. A ver. A ver qué tan bueno siento. Sí. Puedo hacerlo. Pero puedo caminar, sí. Eso es muy difícil. Tienes que hacer eso en Japón. Cosas así. Caminas así. Te tardas unos meses en acostumbrarme. Ok. Entonces. Q sub de asterisco. Evaluado en peso. RLEI. Eso va a ser. Perdón. 30. Menos 5 por 7 tercios. Eso es igual a 30. Menos 35 sobre 3. 90 menos 35 sobre 3. Q sub de asterisco. Super índice LI. ¿A qué sale? 90 menos 35. ¿A qué sale? 55 sobre 3. 55 sobre 3. Igual a 110 sobre 6. Tú sub de asterisco. LI. Ok. Ya terminé la serie de pintarrones. Déjenme completo esto acá. Entonces esto va a ser 105 sobre 6 más 110 sobre 6. Ok. Mande. ¿Por qué el 90 en el medio? Y se me está olvidando el medio. ¿Por qué el 90? Sí. 3 por 30, ¿verdad? Sí. Es por verificar. Ok. Muy bien. Le voy a seguir. Hay otra pregunta. Como ustedes pueden ver, es pura doméstica. Es lo padre. Les va a ir muy bien. Pónganse muy contentos. Van a rescatar el promedio. Vamos a borrar a quién. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Pueden irse de intercambio. Bien padre. La Universidad de Wuhan. No debía haber hecho este chiste mientras están grabando. Ok. Entonces el cambio en excedente del consumidor SX. Y no me faltó. Qué bueno. 15 menos 14, Juan. Ok. Ese es un sexto. Que multiplica 105 más 110. Este cambio. 215 entre 6. Que multiplica un medio. Me está faltando negativo. Me está faltando negativo. Muchas gracias, Paloma. Ok. Negativo. Ok. Paloma, escoge la persona más positiva del aula. Rubén. Ok. Rubén. Ok. ¿Qué haces de aquí? Tú dime qué hago de ahí. ¿Qué es lo más fácil? ¿Diplicar el numerador o el denominador? El numerador. Sí. Ese sale a menos 215. ¿Y el denominador a qué sale? 72. 72. Muy bien. Lo pueden dejar así. No hay ningún problema. Pero yo les recomiendo que también lo tengan en decimales. ¿A cuánto sale? ¿A cuánto sale? Alguien cálcula. Menos 2.98. Sí. Menos 2.98. ¿Y cuál es el tercer? 6. 6. Ok. Muy bien. Entonces, el cambio en excedente del consumidor es 6. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Ok. Ejemplo. 2B. Ok. Vémosle. Calculemos el cambio en excedente del productor. Calcula. El cambio en excedente del productor es X. Déjenme me fijar si ya cambié el fin todo. Ok. Muy bien. Entonces, voy a necesitar ya de una vez evaluar, pero antes, el área. ¿Qué área estoy calculando ahora? Acuérdense. ¿Qué área se abarcaba? ¿Qué área se abarcaba el cambio en excedente del productor? Sigue siendo un trapecio, fíjense cuantos, pero ¿qué área se abarcaba? Marisa, escoge una persona. Palomo. Palomo, vale. ABC. ABC. Muy bien. Entonces, la altura va a ser de P sub SX asterisco a P sobre barra LI, ¿verdad? Afortunadamente, ya calculamos eso, pero como quiera. Déjenme. P sobre barra LI aumenta a P sub SX asterisco. Ceteris, Palomo. Escoge una persona, que no sea Marisa. Juan. Juan, ¿qué le debe pasar al excedente del productor si aumenta el precio? Aumenta. Aumenta, muy bien. Entonces, cambio del excedente del productor SX asterisco es mayor a cero. Ok. Ahora, antes de entrar a la fórmula, sabemos que vamos a tener que evaluar la cantidad ofrecida en cada uno de sus precios, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, P sub S asterisco evaluado en P sub SX asterisco. ¿Alguien me puede dar, por favor, la función de oferta? ¿Cuál era? ¿Era 10P? 10P. Ok. Es 10 por 5 medios. Eso sale a 50 medios. Creo que eso es 25. Y ahora, P sub S asterisco, P sub SX asterisco. Ahí está. Y ahora, P sub S asterisco, P sobre barra LI es igual a 10 por 7 tercios. Eso es 70 tercios. Lo pueden dejar así si quieren. P sub S asterisco, P sub S asterisco, P sub L I sobre barra. Ok. Ya tenemos todo para calcular esto. Déjenme borro aquí. Borro, 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 borro. Borro, borro, borro. Sí, vean, esto es muy fácil. Pero las matemáticas son fáciles, pero aprenden un chorro de economía. A diferencia de muchos alumnos en muchos doctorados. Muchos alumnos en los programas de doctorado saben un chorro de matemáticas. Pero los tuercen. Si les preguntas que expliquen económicamente algo, se retuerzan. No pueden. Todo el tiempo están con matemáticas. Pero es ok. Entonces vamos a ver. Cambio en excedente del productor. S asterisco. Ok. La fórmula del trapecio. Ok. Altura que multiplica la suma de las bases sobre dos. Entonces, Sara, dale. Sustituye lo que acabo de decir platicadito a variables. P S asterisco. P S asterisco menos. P S asterisco. P S M cos. P S asterisco. P S asterisco. P S asterisco. va a ser igual a p sub s x es cinco medios, ¿verdad? Sí. Déjenme lo pongo como quince sextos menos catorce sextos que multiplica que multiplica este setenta y cinco tercios setenta tercios que multiplica un medio. Ok, ya sabes quince menos catorce es uno. Entonces el cambio en excedente del productor su s x asterisco es igual a un sexto que multiplica setenta y cinco más setenta parales. Setenta y cinco más setenta ciento cuarenta y cinco. Ciento cuarenta y cinco. Y dos por tres seis. Y esto me da ciento cuarenta y cinco entre seis. Pueden calcularlo con decimales si quieren, pueden dejarlo así, no me importa. Entre treinta y seis. Entre treinta y seis. Perdóname, qué ignorante. Se me lo va a multiplicar. Es la tabla del seis, está difícil. Ok, entonces ciento cuarenta y cinco entre treinta y seis. Palomo, escoge una persona con calculadora. Puedes escogerte a ti mismo. Puedes enojarte contigo mismo por haber escogido. Es, bueno, eso no tiene más simplificado. Pero en decimales veinticuatro punto dieciséis. ¿Veinticuatro? Veinticuatro punto dieciséis. Se ve en cuatro punto ¿Veinticuatro? Sí, es que falta la dividida de treinta y seis. Ah, sí. Ok, sí. Se está dando treinta y seis. Es cuatro punto cero dos siete periódico. Cuatro punto cero dos siete periódico. Sí. Ok, le voy a poner ocho. El cambio en excedente al productor asterisco es X. Es X. Ok, muy bien. ¿Cuál personaje nos falta? En ingresos cambio en ingresos fiscales. Ok, vamos a hacer ese. Ese está bien fácil. Vamos a ahorrar aquí. Vamos a ahorrar, vamos a ahorrar, vamos a ahorrar. Por favor. Ok. Ejemplo, estamos en el dos C, ¿verdad? Dos C. Calcula cambio en ingresos fiscales debido a el subsidio de la exportación. Ok. Cambio en ingresos fiscales debido al subsidio de la exportación asterisco, asterisco. Ok, muy bien. Michelle, escogí una fortuna. Sí. Fíjate en las distancias azules, Lady. ¿Cuál es la fórmula del cambio en ingresos fiscales? ¿Precisa? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Cuando sean profesores, hagan esto. Si sale un alumno al baño, pónganse aquí. Y luego, cuando vaya pasando, sale, Lady, ¿cuál es el edad? Dale, Lady. Mándame en serio, ¿qué pasó? ¿Quién se murió? ¿Están tristes por Johnny Depp o qué? Pero ganó, sí, es cierto. Mándale. Digo que sea como a las no cerrar o se terminó. Ok, fíjate. Base por altura, ¿verdad? Base por altura. SX asterisco por X asterisco a balón peso SX asterisco. Uno por 7.5. mantos ahí. Pasa con el negativo. Ah, gracias Oscar. Negativo, negativo. Igual a menos 7.5. Lo que pasó es que está mucho espoteado por la enunciada. Ahí está. Muchas gracias Oscar. Ok, ahora. Disculpe, maestro, enviarme el pizarrón, por favor. Sí, sí, cómo no. Ahí está. Ok, entonces, ¿ahora qué nos falta hacer? ¿ahora qué nos falta hacer, Dariana? ¿Te lastimaste el hombro, Paloma? No, es que con suena manual de estado. ¿Te gusta que tiene? La manual de estado. Ah, ok. Sí, la mano de la mano. Ok, Dariana. El efecto neto. El efecto neto, muy bien. Gracias, José. el efecto neto. Ejemplo, 2D. Calcula el efecto neto del subsidio de la exportación en Suecia. Ok, ¿qué fórmula vamos a usar? ¿Cuál es la fórmula que nos conviene? Dale, por favor, Juan, escogí una persona. Oscar. No, ellos usan puntos, Oscar. ¿Cuál es la fórmula que nos conviene? Él pinta ron. ¿Qué se vale? ¿Topar todo? ¿Eh? ¿Topar todo? ¿Todo qué es? Los excedentes y los cambios. Los cambios, sí, los cambios en todo, ¿verdad? El cambio en excedente del consumidor, sube ese x asterisco, más cambio en excedente del productor, sube ese x asterisco, más cambio en ingresos fiscales, sube ese x asterisco. Ok, voy a sustituir. Efecto neto, sube ese x asterisco, es igual a menos 2.986 más 4.028 menos 7.5. ok, ok, ¿a cuánto sale? El efecto neto ¿a cuánto sale? Menos 6.458 menos 6.458 ¿alguien verifica eso? Sí. Ok, esto es menor a cero. Entonces, pregunta bien difícil, Lady, esto es bueno o malo para Suecia. Exacto, entonces nunca lo van a hacer, ¿verdad? Se supone, pero si lo hacen. Ok, el subsidio a la exportación es malo para Suecia. Ok, entonces ya tienen, y como pueden ver, estos ejemplos son bien fáciles, nada más tienen que acordarse de la forma del trapecio, todo empieza a salir, todo empieza a salir. Este ejemplo del efecto es aún más fácil, porque tiene, ¿por qué? Porque es más fácil. ¿Cómo sabes que te salió mal? Cuando es positivo. Pero si sigue saliendo negativo. ¿Mande? Si sigue saliendo negativo, quizás. Ok, verifica las matemáticas nada más. Verifica las matemáticas, pero sí, si sale positivo, sabes que hiciste algo malo. O cero. O cero. Sí, eso sería un subsidio bien raro, pero sí, en serio. Ok, entonces ya voy a borrar la gráfica, ya le tomaron foto, ¿verdad y todo? Sí. Ok, vamos a borrarla. Sobrevénme fijo mejor. Ah, ok, ya, no se lo pasan. Entonces, lo que voy a hacer es detenerme aquí. La gráfica sigue estando allá atrás. La clase de historia del pensamiento económico va a ser aquí, se recuerdo, y también si se topan con los de octavo, va a ser aquí porque no jala el aula 15. Entonces, todas mis clases van a ser aquí hoy. ¿Van de sí? ¿Te respondo a la clase de historia al extraño? ¿Van de sí? ¿Van de sí? ¿Van de sí? ¿Van de sí? El subsidio a la exportación. Y pues también existe el impuesto a la exportación. Este sería fácil sobre todo darle con lo que puede ser unidad a la empresa. ¿El subsidio a la importación cómo lo puede ser? ¿Cómo se tiene el subsidio en mi vida? Tendrías que poner un... Sí, decirle, por ejemplo, estás importando cero de China. Decirle a los chinos, bueno, normalmente tú lo vendes en el mercado internacional a 20 dólares por libro. Yo te doy 20. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.